Hoy en el Festival del Bien Público, la Barbie transgénero, el ayer y hoy de la menstruación en la publicidad, el mensaje de los algoritmos, campañas que visibilizan a las personas sin hogar, el profe Gaguna y las mejores ideas en el Festival del Bien Público. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, la mejor publicidad del mundo, las mejores ideas creativas del mundo, una vez más en esta nueva temporada renovada del Festival del Bien Público. Arrancamos con esta foto que vamos a ver, la Barbie transgénero, un lanzamiento que viene haciendo la marca otrora asociada a lo hegemónico, a los patrones de belleza y en este último año, en el 2022, sumó esta nueva Barbie trans, inspirada en la actriz Laverne Cox. Ustedes la conocen por su papel en Orange is the New Black, una famosa serie de la plataforma de Netflix. ¿Para qué se realizó? Bueno, para homenajearla en su cumpleaños número 50, pero también básicamente para dar visibilidad al colectivo LGBTIQA+, con las diferentes escenarios y situaciones que se dan en torno a lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Visibilizar es dar entidad y visibilizar es también dar el espacio para una marca que efectivamente fue todo lo contrario y hoy trata de desandar ese camino. De lo que vamos a hablar en el programa de hoy son de muchas temáticas, como adelantábamos hace un ratito. Pero ahora una comparación. Ayer y hoy, el bien público y la publicidad justamente, que marcan cómo se contaba hace algunos años y cómo se cuenta hoy el tema de la menstruación. para sentirte infinitamente más cómoda, la nueva Siempre Libres Línea ahora trae un formato más anatómico y absorbe tanto porque tiene floc gel que captura el flujo y lo gelatiniza. Menos mal que encontraste las entradas. Si no traías las entradas te matábamos. Nueva Siempre Libre Slim. ¿Tenés una toallita? Es increíble lo que puede cambiar la sociedad pero también las campañas en apenas unas décadas. Y vaya que distancia. Vamos a reflexionar en un ratito sobre estas cuestiones pero la primera de la temática que engloba también el tema de género tiene que ver con los algoritmos. Los algoritmos que parece un término quizás muy lejano para muchas personas pero todo lo que hacemos en internet está mediado por un algoritmo. Desde cuando uno se toma algún servicio de transporte desde cuando uno busca algo en internet desde cuando te ofrecen productos que de pronto vos ya habías buscado o nombrado a través de tu teléfono celular, etcétera, etcétera, etcétera. Fijate vos cómo la inteligencia artificial se mete en nuestras vidas y por ejemplo esta imagen esta imagen de Donald Trump que había dicho iba a ser detenido y efectivamente la inteligencia artificial armó imágenes que planteaban una situación de supuesta detención. Muchos cayeron en esta trampa vamos a decirla con el juego de palabras y también otros lo hicieron con estas imágenes del Papa Francisco utilizando un atuendo infrecuente en un Papa muy sobrio en su ropa efectivamente con esta campera y con diferentes cuestiones que lo ponían casi como un rockstar. Bueno, estos son engaños estos son engaños que se hicieron con inteligencia artificial la pregunta es de qué nos sirve pero también qué riesgos puede generar. Fijate vos la campaña que vamos a ver ahora en España viene de España y recrea a alguien que no está viva pero que vuelve a hablar que vuelve a marcar su acento Lola Flores y un hecho realmente impactante. Tú tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo por el acento y no solo me refiero a la forma de hablar que también me refiero a ese pellizco a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría con la que rebañas un huevo frito con la que te pintas el rabillo del ojo acento es que se te vean las costuras y los dobladillos que se te escucha hasta el hipo da igual si eres de la conchinchina o de la línea de la concepción cajero del supermercado catedrática o ministro mano sea tus raíces que de ahí siempre salen cosas buenas a todo esto lo llaman ahora empowerment ¿no? Sí Lola pero tú siempre lo llamaste poderío con mucho acento el acento es tu tesoro no lo pierdas nunca claro el acento nos define el lenguaje nos define los rostros nos define y digo rostros porque estamos recibiendo una de las grandes fotógrafas de la Argentina Andy Czerniaski que nos va a acompañar hoy bienvenida un placer enorme vamos a recibir también en el programa de hoy a alguien que desde la abogacía y desde su especialidad en inteligencia artificial estoy hablando de Cecilia Danesi nos va a permitir también justamente hablar de esto en relación al género bienvenida buenas tardes buenas noches gracias por la invitación gracias y por supuesto está con nosotros el profe Gauna que ustedes saben siempre nos ayuda a poner el foco en términos de comunicación profe bienvenido muchas gracias bueno arranco con el mucho acento y le voy a preguntar a Andy quiero arrancar por ahí porque me parece que es peculiar esta Lola esta Lola que no existe te voy a preguntar que pensás pero primero los quiero mostrar a todos y a todas a quienes están aquí en el piso pero fundamentalmente ustedes en casa cómo se hizo porque es un milagro bueno no es inteligencia artificial tú sabes porque a mí se me entendió en todo el mundo por el acento que no 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 ¡Gracias! ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. La campaña de Lola Flores es recién el inicio de una plataforma creativa de comunicación que es mucho más grande que el spot de tele de Lola Flores. Necesitaban cambiar su mensaje, reposicionarse con una nueva generación, y parte de eso tenía que ver con muchos de los estereotipos que hay sobre la cerveza en sí misma y sobre el andaluz. Ahí es donde nace con mucho acento, que es un cambio de perspectiva en cuanto a volver a empoderar la idea de lo local frente a lo global. La idea de tus raíces, la idea del orgullo, la idea de que eres lo que eres y no hay que ocultarlo. Nace la idea de que necesitábamos a alguien que llevase la voz de este manifesto. Ahí es cuando los equipos nos cuentan a mí y a un par de personas más de la agencia la idea de resucitar o utilizar o trabajar con Lola. Con lo cual, digamos que en ningún momento realmente la tecnología fue la idea. La tecnología tampoco fue el propósito. La tecnología fue absolutamente una herramienta que no podíamos evitar. Porque sabíamos, teníamos muy claro que Lola representaba perfectamente todo lo que queríamos decir y que lo iba a decir perfectamente, pero no estaba vivo. Con lo cual ahí aparece la idea del deepfake y trabajar. Luego vienen ya dos o tres meses de arduo trabajo porque hay muchas cosas que el deepfake permite si tienes suficiente material grabado o si haces cosas muy particulares. Pero, por ejemplo, desconocíamos de que el deepfake, la parte de la voz, no la podíamos generar en castellano porque hasta ese momento los algoritmos que trabajan para crear la voz de una manera artificial solo lo hacen en inglés. Entonces se hace un trabajo exhaustivo de encontrar más de 1500 imágenes, fotografías, vídeos de todo tipo de Lola. Se contrata a una actriz que es la persona que hace un poco como de modelo para el vídeo. Se trabaja mucho la idea de una estética que pareciera que hubiera estado grabado en una televisión en los años 90. Situamos a Lola más o menos en una edad. A partir de ahí se empieza a reconstruir el rostro sobre el rostro de esta actriz. Y luego empezamos un trabajo por separado con la voz, con la interpretación de la voz, encontrando primero algunas personas que hacían el doblaje, algunas personas que eran imitadoras. Todos parecían Lola, pero no eran Lola. Entonces ahí al final es cuando Lolita nos dice lo escucho y se parece a mi madre, pero no es mi madre. Y estaba súper emocionada viendo a su madre aún así. Y dijo, voy a intentarlo yo. Y pues nada, lo hizo ella la voz y ahí fue cuando realmente todo hizo, se conectaron los últimos cables y quedó precioso. O si esto abre un debate sobre el uso de la tecnología, el engaño en el mensaje, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, bienvenido. Nuestros padres se sentaban frente a la tele y no discutían lo que aparecía en la tele. No dudaban de lo que decía la publicidad. Pues en nuestro caso, justamente la palabra empowerment está puesta para que la gente diga esto no es real. Porque Lola nunca hubiera podido decir una palabra que no se utilizaba. Entonces ahí es donde dices, oye, esto es un gran engaño, juguemos este juego, como en el teatro. Pero sí que es interesante, muy interesante el debate. Qué fuerte pensaba, ¿no, Andy? Porque vos que has trabajado con rostros, ¿qué viste en este spot? Bueno, la verdad es que yo vengo de la fotografía analógica, tuve que pasar a la fotografía digital y ahora, bueno, vemos un poco todos estos nuevos cambios. Yo no estoy en contra de esto. A mí me parece genial, increíble, más allá de que me sorprende, como supongo que a todo el mundo. Me parece sumamente interesante siempre que sea usado para el bien público. Claro. Porque, bueno, porque también ahí hay un tema, ¿no? Sí. Quién lo maneja y cómo, ¿no? Quién lo maneja y cómo. A mí me gusta, digamos, no tengo una predilección hacia las cosas que van retocadas o que van manipuladas digitalmente o, como en este caso, tan intensamente manipuladas. Pero me parece que lo que importa es el resultado, lo que importa es lo que le llega a la gente. Totalmente. Bueno, pero vamos a ver cómo dialogan los algoritmos con esto, ¿no? Porque también le pregunto a Cecilia Danesi, ahí como especialista, bueno, ¿cuán frecuente y cuán habitual se está poniendo esta cuestión, no? Bueno, a ver, esto que estamos viendo ahora no es 100% nuevo. Es decir, ya se venía realizando hace muchos, muchos años. La diferencia que tenemos es que cada vez la tecnología es más perfecta. Entonces, cada vez esa diferencia entre el mundo real y el mundo 100% ficticio es imperceptible para el ojo humano. Y esto puede tener connotaciones muy peligrosas. Sobre todo, pensemos en procesos electorales, que ahora en Argentina se acerca uno. ¿Qué pasa si, qué pasó con un video de Obama en su momento, empiezan a hacer videos con candidatos políticos diciendo cosas que, en realidad, nunca dijeron que son totalmente falsas? Entonces... ¿Y eso es fácil de hacer? Mira, no es difícil, obviamente, para una persona que no tiene experiencia, por así decirlo, no. Pero no es algo imposible ni lejano. Antes lo que pasaba con la inteligencia artificial era que se creía que era algo para millonarios o que tenías que tener un montón de recursos y que era inaccesible. Y ahora no, es mucho más accesible de lo que uno se imagina. De hecho, para poner una especie de freno, hay muchos proyectos de ley que lo que proponen es que cuando haya este tipo de creación de videos que se llaman Deep Fake News, porque es Deep de Deep Learning, que es una parte de la inteligencia artificial. Profundidad, exacto. Que tenga que existir un deber de información. Es decir, ponerle como un sello de agua para aclarar que lo que vos estás viendo no es verdadero. Pero, claro, eso si tenés la buena intención de querer comunicarlo. Claro. Hay que ver si eso sucede. Y claro, y pasó ya, lo decíamos hace un rato, con Trump, que justamente estaba en tela de juicio en esos días que él había dicho que iba a ser detenido. A ver qué dice el profe Gauna sobre justamente estas cuestiones, que también tiene todo un correlato de nuevas narrativas, vamos a decir, ¿no? Sí. A mí me preocupa... No me preocupa en realidad. Me divierte. Pero... La verdad es esa. No me preocupa, me divierte. Pero lo que me divierte es que la tecnología, al hacerse más barata, permite que las narrativas empiecen a circular de otro modo. Sí. Y esa idea que teníamos en el siglo XX de pensar quién dice qué, en qué circunstancias, para qué, empieza a crujir. Claro. Y entonces hay que saber más. Y hay que saber más de tecnología, más de comunicación y entender que la humanidad extiende sus posibilidades en este tipo de producciones en otros ámbitos. Después vamos a hablar de otras cuestiones, pero me parece que es importante hacerse esa pregunta. Las antiguas teorías de comunicación del siglo XX no sirven ya para esto. Ya no sirven. Total. Quiero preguntarle a Andy, en una cuestión... Andy, me parece interesante esto. Digo, cuando uno habla de algo que estamos soslayando como término, pero que estamos aludiendo, que es la identidad. Acá hay como una especie de ruptura de la identidad. Algo que una persona que es retratista y que le ha dado cara para mucha gente, a muchos artistas como sos vos, trabaja sobre eso, ¿no? Exacto. ¿Qué te pasa respecto a la identidad en este tiempo? En relación a esto, claro. Bueno, me pasa mucho con lo que decía antes, con el retoque digital. Claro. Que trato de usarlo como una herramienta y no como que esté basado 100% mi fotografía en eso, porque me gusta tomar mis decisiones y elegir, digamos, bueno, si yo elijo que quiero que un lápiz labial sea de tal color, no quiero que nadie me lo cambie, porque aparte soy la directora de arte de mi propio trabajo, pero entiendo que de repente para mí puede ser un hermoso desafío tener que trabajar con todo esto y creo que lo que decía el profesor es muy importante y que creo que como ahora también se hace y se pone fotografía retocada digitalmente, es importante que podamos estar informadas, informados de lo que estamos viendo. Total. Porque si no vivimos como en una especie de mundo paralelo. De mundo fake news. De hecho, en el próximo de las campañas que vamos a ver ahora, vamos a seguir charlando porque es muy rico todo lo que nos aportan nuestros invitados e invitadas, se pone la lupa sobre qué pasa con las minorías y qué pasa con sectores que son estigmatizados. Un poco lo decíamos en relación a la política, pero hay muchos sectores de las sociedades que son perjudicados a veces por los algoritmos. Algoritmo o revolución se titula la siguiente campaña. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Revolución contra el algoritmo, un ejercicio que busca detonar las siguientes reflexiones. ¿Quiénes programan los algoritmos están conscientes de la narrativa que se fomenta? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se retroalimentan? ¿Qué tan transparentes son? ¿La representatividad importa en los resultados de búsqueda de internet? Iniciemos. ¿Qué quieres que te muestre? Mujer exitosa. Mujer exitosa. O sea, lo que está diciendo es que una mujer exitosa primero tiene que ser flaca, joven, blanca. Aunque haya tonos de piel distintos, no he visto aquí una mujer gorda, una mujer que tenga otra complexión, que no sea delgada. Güey, no solamente nos están vendiendo la imagen de la mujer, sino también un estilo de vida. O sea, una parte aspiracional con su café de Starbucks, con, ¿sabes? Como en la ciudad, no en el campo, ¿verdad? Porque las mujeres campesinas no pueden ser exitosas. Como que siento que sí, la idea de, no sé, de mujer exitosa, ¿por qué no aparece la señora que tiene un puesto de tacos en la esquina? En un país en donde las mujeres, que son jefas de familia y que llevan a sus familias, mantienen a sus familias, que son emprendedoras, pues no están reflejadas. Mujeres racializadas, mujeres indígenas, empleadas del hogar, ¿no? ¿Dónde quedan? Pareciera que solamente hay una forma de ser exitosa y eso está regido por el color de piel. Suceso, hombre exitoso. Hombre exitoso. Hombre. Hijo, joven. Hijo, joven. Parece ser digno, caballados, no. Hijo, joven. Es lo que siempre se muestra, ¿no? Hijo, joven. Respecto a los hombres exitosos, gente, como en negocios, siempre se muestra como la gente blanca. No, hombre, no, pues sí Todos sí, todos sí Una cima Sí, claro, güey Tener barba y tener lentes oscuras y un coche O sea, yo no puedo ser un hombre de éxitos Mujer bonita Mujer bonita Y aquí sí ya valió madre Me pregunto qué entiende el comando por bonita No, pues racistísima No hay ni una prieta No hay aquí ninguna que refleje alguna cuestión más profunda Relaciones, interrelaciones con alguien más Hasta este momento no he visto ninguna que sea negra Que sea morena Que tenga el cabello chino O que al menos yo me pueda identificar con ella Para yo mencionar que también puedo ser llamada como mujer bonita Happy man Hombre feliz Como un adolescente Se me hace raro que todos, todos, todos sean blancos I am seeing the hegemony That exists on the web That seem to exclude the idea that people of color, black people could be happy, joyful, or successful, or beautiful, or handsome So it's rather disturbing and disorienting So far, all white males All the thin or in shape No, no diversity Este canon de belleza De las mujeres delgadas No veo ni una sola mujer gorda, negra, siendo feliz A ver, vágamelo como mujer, mujer inspiradora Mujer inspiradora ¿Qué tuvo que hacer una mujer morena racializada para ser inspiradora? ¿Toda una revolución? ¿Y qué hace morir? Pero una mujer blanca, nada más una foto Pobreza Pobreza No chingas, estás súper fuerte La pobreza es prieta Este mundo no está hecho para la gente morena Ni la gente negra Ni nada que salga de la blanquitud Prendes la tele y dime lo que ves Solo es gente blanca y que hay de mites En un país donde casi todos somos cafés Y aún así no y no siento los papeles Quizá el ladrón, el malo o el pobre Se han actuado por alguien un poco cobre ¿Por qué será que pasa todo esto? Esto es el racismo, te ja los ojos abiertos Bueno, mucho para charlar de esta campaña Revolución versus el algoritmo Realizada por la UNESCO y Racismo México En ese país, este año 2023 La agencia Bombay es un video Para visibilizar la discriminación en los buscadores de internet Y le quiero preguntar a Cecilia Danesi ¿Qué pasa con las minorías? Se eliminan, se neutralizan Se le quita toda posibilidad De participar activamente en la vida social A partir del algoritmo Bueno, a ver Esta campaña justamente es Hay un montón de cuestiones Pensemos No solo en las minorías Y en su falta de representatividad Que esto se deriva Primero en que la inteligencia artificial Se alimenta de datos Y justamente las minorías Muchas veces no están representadas Si están invisibilizadas En la gestión En la carga de los datos Exactamente En la carga de los datos O sea, no hay datos de las minorías Porque son grupos invisibles Invisibilizados Que siempre estuvieron marginados Y agrego esto a lo que dice Cecilia Porque el algoritmo no sale de un repollo No, claro Lo cargan personas que son A ver, ayúdame Blancos, varones Seguramente de países de primer mundo Y de derecha Seguramente Ahí es donde venía el segundo punto Que es Quiénes desarrollan esta tecnología Y qué objetivos persiguen Generalmente son objetivos Meramente comerciales Porque aparte hoy en día No tenemos una regulación Y después en segundo lugar Además de la representatividad Que no es menor Hay otra cuestión Que es Yo esto en mi libro Que se llama El imperio de los algoritmos Hablo de Show de estereotipos de género ¿Por qué? Porque si uno busca en un buscador O va a una red social Y mira estas imágenes Se da cuenta que es un show De estereotipos de género De qué es lo que nosotros Tenemos que aspirar Les pongo un ejemplo Para que vean Que no es solamente un buscador Los filtros de las redes sociales Hacen que todos Y todas Tengamos los mismos rostros La nariz respingada O sea, de cirujano plástico Imagínense eso A un niño Y una niña adolescente Que está formando su personalidad Que consume permanentemente Las redes sociales Y que ve que todos los rostros Son iguales Y esa es A la belleza Y al estereotipo Que tiene que alcanzar El daño que le causa Sí, total A ver qué Desde la fotografía Piensa Andy Porque también Hay una cuestión estética Pero hay una cuestión ética En esto, ¿no? Sí, absolutamente Digamos Bueno En el caso De la fotografía Donde yo trabajé Muchísimos años En moda Tenías que tener Qué lugar Un cuerpo determinado Un pelo determinado Un peso determinado Y si no estabas afuera Y si no estabas Totalmente afuera Pero aparte Era una exigencia Con mucho daño Personal Claro Y bueno Y creo que tiene que ver Con esta cosa Aspiracional Que tiene la publicidad Bueno ¿Y nosotros qué Ante el algoritmo Que nos discrimina? ¿Qué pasa? ¿No? No tenemos espacio No tenemos oportunidad No tenemos que rendir ¿Hay alguien que nos defienda? Bueno A ver Tenemos que empezar Por nosotros mismos En qué sentido Justamente es una idea En el libro Un call to action De decir Llamado a la acción Exacto De decir Bueno Desde nuestro lugar ¿Qué podemos hacer Y cómo influenciamos A que esto pase? Y desde algo tan simple Como un me gusta En una red social Refuerza Lo que el algoritmo Aprende Entonces Nuestro me gusta ¿Hasta eso? Exacto O sea Si yo le pongo me gusta A una mujer hegemónica Hegemónica El algoritmo se alimenta Exacto Lo que hacen los algoritmos De las redes sociales Es aprender nuestros gustos Generalmente Se llaman algoritmos De relevancia O de prominencia Que en un momento Hubo un caso muy famoso Con Twitter Que recortaba las imágenes Y resaltaba los rostros De personas blancas Eso pasaba Porque el algoritmo Aprendió En base a nuestras Me gustas Y a nuestras interacciones Que lo que la gente Quiere ver Son rostros blancos Por ejemplo Entonces eso lo reproduce Entonces digo Más allá de que Indiscutiblemente Necesitamos una legislación Medida Equilibrada Porque bajo ningún punto He visto Hay que prohibir la tecnología Lo que necesitamos Es también ser conscientes Que nuestras pequeñas acciones En redes sociales O en el mundo digital Como por ejemplo Probar si ChatGPT Es verdaderamente inteligente O no Ahí nosotros le estamos Enseñando el algoritmo De ChatGPT Entonces Tengamos una responsabilidad También social Colectiva De cada iniciativa O acción Que hacemos En el mundo digital Total El libro se llama El imperio de los algoritmos Gracias Cecilia Por favor Gracias por invitarme Un placer Bueno Esto fue viral Katy Perry Una figura Que obviamente No necesita presentación En el reality American Idol Y un tema Que permanentemente Es noticia De las malas Claro Los tiroteos En Estados Unidos Miren lo que pasó Well the night Is my companion Oh I love you And the highway Is my home I'm from Santa Fe, Texas In May 2018 A gunman Walked into my school I was in art room one He shot up art room two Before he made his way To art room one Lost a lot of friends Eight students were killed Two teachers were killed What you doing Katie? Our country has failed us Facts This is not okay You should be singing here Because you love music It's true Not because you had to Go through that I agree You didn't have to Lose eight friends I hope that you Remind people That we have to change Because you know what I'm scared too Have you turned to stone Nos conmueve porque nos conmueve la temática Pero nos conmueve extra, profe, porque hay una celebridad que se conmueve como nosotros Sí, aparte porque como nosotros vibra, sufre y por primera vez se rompe, se permite hasta ser fea en ese momento y eso significa por otra parte que está en la misma situación que cualquier ser humano y aparte ella está trabajando sobre la cuestión que es vos te presentas acá por otra motivación y eso es lo más fuerte que tenemos los seres humanos, el deseo, lo que nos motiva, lo que nos lleva a vivir y es lo que estuvo en riesgo. Bien, interesante. Esto fue viral. La segunda temática del programa de hoy tiene que ver con un tema que a muchos resulta incómodo de abordar porque cuando hablamos de las personas sin techo hablamos de algo que tiene que ver con que el sistema no está dando el cobijo necesario para satisfacer necesidades básicas. En un mundo que cada día es más desigual, naturalmente, ¿no? Los ricos más ricos, los pobres más pobres. En Argentina, según el censo último que se hizo, hay unas 3.000 personas aproximadamente que duermen en la calle y unas 300.000 en refugios. Números más, números menos porque esto va variando lamentablemente día tras día. Se hizo una campaña que vamos a empezar a recorrer desde la perspectiva internacional en el 2014 y es la siguiente. Escribir en un cartón es una mierda total. Pero transmitir no vas a transmitir amor, no vas a poder transmitir algo bonito, ¿no? Estás transmitiendo a través de un cartón, a través de la escritura, algo que te jode. La única palabra que he encontrado, la verdad, que yo me siento, la calle es el horror. Es el horror. La letra dice mucho de tu personalidad. No hay otra letra como la mía. Que la cuanta estética tiene rasgos, o sea, está hecha con energía. Tengo dos escrituras. Tengo una que escribo para el público y una que escribo para mí. La mía es medio indescifrada. La letra mía es bastante enérgica, bastante abierta. Mi letra era cariñosa. Una chica me hizo una vez con un grafólogo. Me dijo que era una letra de loco, de genio. ¡Qué guía de... Esto ya, ya forma parte del sancho del director. Acá puede haber una letra. Eso es. Muy bien. Qué mal ha hecho. No, 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 no. Es yo, sí. Oh, wow. Es como una foto. Sí. Oh, wow. Balonga. ¿Ten escribiste? Sí. Es mi escrita. Para mí libertad es la palabra que tiene más valor que todas. Yo sin libertad no quiero nada. Rosa. Mi madre. Amor. Ilusión. Eso es. Socorro. Bueno, ahora la vamos a conversar esta campaña Pero muchas veces se dice Nadie hace nada Bueno, eso es hacer algo Por lo menos una acción Veremos si funciona o no funciona Recibimos en el programa ahora A nuestra próxima invitada Ella es Paula Fernández Coordinadora de Relaciones Institucionales De la Fundación Cultura del Trabajo Bienvenida, Paula Gracias por la invitación Por favor, buenas noches ¿Qué te gustó y qué no te gustó De lo que acabamos de ver? La campaña me gustó Me parece que es muy emocionante Creo que lo más importante Es que le pone voz A las personas que están en situación de calle A ver, decir Bueno, la calle es el horror No es para nadie Vivimos capaz en sociedades Un poco más meritocráticas Donde rigen discursos de, bueno Estás ahí porque te lo mereces Claro, todo lo que consigues A través del trabajo Y la realidad es que Hay personas que Por ciertos hechos O circunstancias que son muy dolorosas Terminan en esta situación Y realmente necesitan de ayuda Para poder salir adelante Entonces me gusta que le pone voz Me gusta que no queda ahí Que es un proyecto Entonces que Que genera algo, ¿no? Claro, que genera algo Que puede ser No sé, capaz Una remuneración Algo que ellos puedan tener A través de una donación concreta Y bueno, cultura de trabajo También nace un poco Desde ideas así creativas Y desde poder, no sé Ser una fundación Que funciona de alguna manera Como puente Y que aporta Entre personas que están En situación de calle Y empresas o empleadores particulares Que no solo buscan Digamos Resolver una vacante de trabajo Sino también dar una oportunidad Total Me gustó mucho, la verdad Bien, bien Gauna, a ver qué pensamos De lo que acabamos de ver Claro, oscuros, ¿eh? Me gusta Parte buena Parte más o menos Por una parte Vamos a empezar por la parte más fea Que me representó Que es Romantiza un poco El lugar de la pobreza Transforma al pobre En mercancía Lo vende Y eso ¿Por qué? Porque en realidad Está abriendo No solamente La actividad De un colectivo Sino que lo que hace Es para poder generar ganancias ¿Sí? Lo transforma En un marketing de la pobreza El día del mañana Eso yo no sé bien Si cuando ya Estén en mejor situación Puede seguir funcionando Interesante Ahora, ahí es medio Como complejo Desde ese lugar Lo que sí me parece Muy, muy valioso Es que Como estamos en la época De la revolución De los anunciadores Uno puede construir Cuando el Estado se corrió Y no da respuestas Claro ¿Sí? Colectivos sociales Que desde la organización Humana Puede transformarse En una organización En redes digitales Y allí generar El ascenso a los nuevos medios Y generar Por otra parte Un acuerdo con las corporaciones Que lo necesitan A ver, a ver, a ver ¿Qué significa eso? Así de claro, digamos Me organizo Voy a las redes Y logro llamar la atención En los medios tradicionales Estamos hablando de ellos acá Estamos hablando de ellos O sea, eso sí es una conquista Y eso es una conquista Que es buena Y por otra parte El escenario ya está dado así Ahora le vamos a preguntar A Andy Que viene observando Andy Cherniaski Le vamos a preguntar A Paula Le vamos a preguntar Pero ¿Cómo cuenta Francia Este tema? Por ejemplo Un país que quizás Tiene, uno creería Menor desigualdad Hay que ver Mirá en este spot Gracias por ver el video Usted se necesita Usted se necesita Gracias por ver el video. 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 Me parece una muy buena iniciativa, aunque también coincido con el profesor Gauna sobre el tema de la romantización de la pobreza. Es un lugar común, ¿no? Es un lugar común en la fotografía, es un lugar común que no me gusta, que lo rechazo, porque nos acerca pero nos aleja. En cambio, bueno, acá creo que hay una acción concreta. En este francés, ¿no? Exacto. Hay una acción concreta que me parece súper acertada. Interesante. Quiero preguntarle a Paula, porque como ella trabaja sobre el territorio, sobre realidades, a ver qué le resuena de lo que acabamos de ver. No, me gusta mucho también, más que nada porque saca capaz de un lugar común, ¿no? En el que creemos que todas las personas que están en situación de calle o que no tienen hogar están asociadas con alguna connotación negativa, como puede ser un problema de consumo de drogas o alcohol. Claro, claro. O problemas de salud mental, ¿no? En este caso muestra como... O porque están ahí, perdón, te sumo esto porque es un discurso público, están ahí porque quieren. Claro. Porque como si alguien eligiera vivir en la calle. Tal cual. Y acá muestra como a través de, nada, realmente mala suerte, porque bueno, pierde su trabajo, se separa, ¿no? Se queda sin un lugar para vivir, termina en esa situación. Y cómo a través de una acción directa, ¿no? Que es la ayuda, puede volver a reconstruir quién era en un momento. Tenía una profesión, tenía una familia, tenía un hogar. Entonces creo que eso es lo más valioso en esta campaña, por lo menos. Bien. Cortito el profe Gauna, porque ahora va a venir una campaña que me va a gustar hablar con Andy. Porque tiene que ver con las fotos, pero tiene un giro. Así que Gauna aporta sobre la campaña francesa lo siguiente. Me encanta, es inteligente. Se entusiasmó el docente. Sí. Porque quiere llegar a la idea de que el lazo comunitario es más importante que el lazo social. Por lo tanto, es importante cada uno de nosotros. Es interesante ese concepto. Claro. Eso me parece fundante. Y la narrativa logra una disposición de ida y vuelta, de un flujo de, bueno, la precariedad puede destruir la humanidad. Ahora, tu humanidad puede destruir esa precariedad. Ahí, comunicacionalmente, es fantástico el ordenamiento sintomático, como aparecen los signos, ¿sí? Abre un juego y después te lo desarma, pero haciéndote a vos responsable del futuro. Exacto. Y cómo también, es interesante en lo narrativo, cómo se cuentan las cosas. Porque uno lo puede llevar al plano político, al plano social, al plano cultural, de cómo se cuenta la historia de las personas que están en la calle. Hablando contar historias, tenemos una eminencia de la fotografía argentina. Y efectivamente el spot que les quiero presentar en este momento habla de la fotografía, pero habla de la intervención social. Seguramente va a ser un debate interesante, pero primero lo vemos. 50-50 es un magazine de la fotografía argentina que se vende a la fotografía de los que se encuentran. Hemos trabajado en este proyecto desde hace más de un año. Hemos hecho para que las cosas que se desigualdense, 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 se desigualdense. Hemos visto los millennials de 50-50 desde hace semanas, se desigualdense a At Getty Images we believe in the power of imagery to spur change and shift perceptions. We filtered out the most requested search terms on Getty Images and transformed the homeless into those roles that were then captured by Frank Scheman. These highly commercial images were integrated into the Getty Images database and tagged separately. All profits from the downloads go directly to the homeless of 50-50. We also sent these images to different casting agencies, opening them up to potential opportunities. Due to the global Getty Images network, more photographers and homeless organizations will be encouraged to turn our photography project into a bigger movement. Instead of creating campaigns which invoke pity for the homeless, we are challenging people's perceptions and driving a narrative of possibility and hope. We recognize the role we can play in helping shift negative stigma around the homeless. So this partnership is an opportunity for us to help drive positive change for this community. To help protest off of 50-50 idea Thank you very much. para sensibilizar a la sociedad sobre las personas en situación de calle a través de un cambio de imagen y de la fotografía. Hablemos con la especialista a ver qué piensa al respecto. ¿Acá hay romantización? No, desde mi punto de vista no. A mí me parece increíble, la verdad es que no conocía. Es conmovedor además, ¿no? Es conmovedor, me parece genuino. Todos usamos fotografías de bancos de imágenes y la verdad es que desconocemos quién es la persona detrás de la fotografía que compramos y me parece espectacular esto, porque la verdad es que me parece dar una oportunidad de trabajo y de retribución y también de la sensación de lo que es el cambio dentro de lo que es una producción de fotografía. La autoestima también para nosotros. Exacto, la autoestima. Porque pienso en la autoestima de cada uno de estos seres humanos y de lo que significa para cada uno de ellos y ellas, también ganarse con un trabajo la posibilidad de quizás cambiar ese destino que muchos le dirán es definitivo, ¿no? Sí, me parece brillante. La verdad me parece brillante. Me parece muy importante que empresas tan gigantescas y prácticamente universales como Getty Image tenga este tipo de accionar, porque aparte en sí mismo el pensamiento de esta acción tiene mucho de publicidad, de bien público y como que acciona desde varios lados. Te quiero hacer una pregunta que es filosófica sobre tu trabajo, pero la aplicamos a este spot y a este tema. ¿Cuánto influye en el bienestar de una persona a su imagen? ¿Qué reflexionaste en tu trabajo? Muchísimo influye. Yo siempre digo que cuando la gente se viene a sacar fotos es como casi un día de spa, ¿no? O sea, donde la autoestima se supera a niveles increíbles, donde de repente tenés una maquilladora o un maquillador, peinadora o peinador, vestuarista, fotógrafo, asistente, luces, dirección, ideas, y la gente se va agotada, por supuesto, pero se va radiante y con una parte de sus posibilidades que no conocía y que, bueno, yo soy un poco la encargada de ir tirando y de ir dirigiendo eso y suceden todas las tomas fotográficas. Qué lindo. Y a mí me sucede. Claro, vos también cambiás con eso. Sí. A ver, es apasionante escucharla, Andy. Quiero sumar la perspectiva de lo que Paula pudo observar, ¿no? Trabajando con muchas personas en situación de calle, ¿qué es lo que vos dirías respecto de esto? Coincido con Andy. El tema de la autoestima se ve muchísimo. Nosotros en la Fundación recibimos personas que están por ir en una entrevista de trabajo y tienen la posibilidad de ducharse, de cambiarse de ropa, en el caso de las mujeres, capaz de pintarse las uñas, de tener una cartera, y realmente les cambia el semblante. Es otra cosa y no es lo mismo capaz ir a una entrevista de trabajo sin higienizarse, así. Y cuando van de otra manera, bueno, es mucho más probable que tengan éxito porque así lo ven las demás personas, pero también se sienten ellos mucho mejor. ¿Cómo se pueden comunicar para saber más y para colaborar con lo que hacen ustedes por diferentes personas que están en situación de calle? Bueno, a través de nuestras redes sociales, Cultura de Trabajo nos encuentran así. Invitamos a todos, desde profesionales que quieran donar su tiempo y ser voluntarios, hasta empresas o hogares particulares que quieran resolver alguna vacante de trabajo, que den una oportunidad a estas personas que quieren y desean seguir adelante. Me encanta. Gracias, Paula. Felicitaciones. Y gracias, Andy, que también ha sido un placer enorme tenerte. Por favor, gracias a ustedes. Un placer estar acá. Bueno, lujos, lujos que nos damos en el programa para intercambiar cuestiones que tienen que ver justamente con mejorar la vida. Después de la pausa hay más en el Festival del Bien Público. Pequeño corte y volvemos. Bien, y seguimos en el Festival del Bien Público. Programa de lujo hoy. Vamos a meternos nuevamente en esta Lola Flores que no es y la analizamos con el profe Gauna. Venga. Tú, tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Miente esta Lola Flores que no es Lola Flores, Gauna? El denunciador siempre tuvo el poder. Y la verdad es que lo que han cambiado son las condiciones de producción. A ver. Y eso nos genera cierta desconfianza, pero acá se construye mucha verosimilitud. Y lo que podemos ver es que esa verosimilitud, esa posibilidad de ser creíble, te esconde una verdad. Que es, es creíble la voz con origen, con identidad. Exacto. Las marcas, de pronto, lo pensamos en la Argentina, de un cordobés es muy identificable, de alguien del norte es muy identificable, de un porteño es muy identificable. Propone una verdad identitaria construida. Y es ahí donde está el conflicto. Pero que me parece genial. Vamos a detalles que tienen que ver con el armado, con ese rostro, con esa mandíbula que se mueve de una manera, que se altera para que sea verosimil. ¿Y qué vemos en eso, Cristiano? Bueno, una de las cosas que a mí me parece más importante rescatar es que hay mucho trabajo. Parece, esta idea nos circula en la cabeza, esta idea de, no, mirá, la inteligencia artificial trabaja sola. No. Todavía hay mucha gente metiendo datos, hay mucho programador. Acá tenemos una modelo. La modelo pone su rostro, y a partir de eso hay una distancia con el rostro deseado, entre el original y el modelo propuesto, que es lo de las flores, hay un enorme trabajo para que sea verosimil creíble. ¿Se logra? Por supuesto que se logra, pero no es automático todavía. Ahora es muy probable que en adelante eso sí se logre. Efectivamente. Gracias, Profe Gauna. Gracias a vos. Interesante siempre la mirada del Profe. Nosotros nos vamos siempre con buenas ideas creativas. Recuerden, nuestro canal de YouTube para repasar programas anteriores, y nos quedamos siempre con la idea de buenas ideas que pueden mejorar nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias.